Hola, soy Sonia Ortiz de Cocina al Natural. Hoy para el Día de Muertos voy a preparar un pollo en mole amarillo que le encantaba a mi papá. Él ya falleció y lo hago en su honor. Acompáñenme a la cocina para que vean cómo lo preparo. Pues ya estoy aquí en la cocina lista para preparar este mole amarillo. Lo que vamos a necesitar son un par de hojas santas, jitomate, tomatitos verdes, chiles guajillos y chiles anchos, un poco de masa, además de orégano, clavos de olor, un poquito de pimienta entera, unos ajitos y un trocito de canela. No se preocupen por cantidades, aquí las pueden leer abajo en la caja de información y estamos listos para empezar esta salsa. Ya por lo pronto les ven estos chiles y los serví junto con los tomates y los tengo aquí. Los vamos a moler. Antes les quiero decir que me gusta acompañarlo con arroz rojo, el mole. Lo pueden buscar aquí en este link sin problema. Y bueno, vamos a continuar moliendo esto. Bueno, ahora que ya está un poco licuado esto, voy a agregar aquí un trocito de canela con la mitad de la barrita es suficiente, la pimienta, el ajo, el clavo y el orégano. Vamos a licuar nuevamente hasta que todo esté perfectamente licuado. Pues ahora sí, estamos listos para preparar este mole. Me voy a llevar estas hojas santas y la masita junto con la salsa a la estufa. Vámonos. Pues ahora sí, estamos bien listos para preparar este molito. Lo que voy a hacer es poner a calentar un poquito de aceite. Una vez que está caliente, agrego la salsa y voy a sofreír un minutito. A continuación voy a agregar el caldo de pollo. Cuando empiece a hervir nuevamente, voy a tomar la hoja santa con estas pinzas y la voy a sumergir 30 segundos, nada más es para que suelte el sabor. Una vez que soltó el saborcito, la vamos a retirar, escurrimos muy bien para no tomar nada del caldo. Una vez que ha hervido por 10 minutos, vamos a agregar la masa poco a poco. Vamos a mezclar muy bien para disolverla y una vez que espese, estamos listos para emplatar. ¡Qué rico se ve que quedó este molito! Lo vamos a probar. No olvides suscribirse a Cocina al Natural y también a Me Too para más episodios de Cocina Festiva. Este va con mucho cariño para mi papi que ya no está con nosotros. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!